He terminado de juzgar tercera categoría hembra, 7 generales en pija, 7 en la máxima calificación. Creo que es un placer juzgar, hoy las primeras 3 tienen un plus con el resto de la categoría, pero realmente una linda categoría y una punta que no tengo la menor duda que tiene que ser, en este SIGER tiene que estar dando la nota de color. Felicito a los criadores y a los propietarios de los secundarios. La ganadora de la categoría es el plan número 54, una perra grande, medianamente fuerte, de muy buenas proporciones, salto largo, de óptimo tipo y con movilización, muy buena línea superior con cruz alta, muy buen largo y con formación de subgrupa, muy buenas angulaciones posteriores y anteriores, muy buen desarrollo de pecho en entrepecho y en la fase de movimiento muestra una excelente sincronización con muy buenos pasos, muy buen vigor, muy buena libertad en su paso anterior, elegante de caminar, siempre mantiene la cruz alta tanto en el paso como en el trote, habrá el merecido primer puesto. Los felicito. Segundo lugar, el ejemplar número 57 también, otra hembra grande, medianamente fuerte, también de muy buenas proporciones, salto larga, muy buena cabeza de expresión, muy buena línea superior con cruz alta, grupa de buen largo y con formación, formación y creación de lo normal, muy buenas angulaciones posteriores y anteriores, en la fase de movimiento también, al igual que el primer ejemplar muestra muy buena sincronización, muy buenos pasos, me gustaría este ejemplar en relación al primer ejemplar, su paso anterior sería un poquito más, tendría que ser con más libertad. Los felicito. En tercer lugar, el ejemplar número 51, una hembra mediana, fuerte, muy bien proporcionada, de óptimo tipo y pigmentación, cerca, firme, femenina, muy buena línea superior con cruz alta, muy buen largo y con formación de su grupa, con muy buenas angulaciones posteriores y anteriores y en la fase de movimiento, al igual que los primeros dos ejemplares, muestra muy buena sincronización con muy buenos pasos. Los felicito. Cuarto lugar, el ejemplar número 52, una hembra grande, medianamente fuerte, también de buenas proporciones, salto largo, muy buena altura del cruz, correcta línea superior, grupa de huevo largo y con formación, muy buenas angulaciones posteriores, buenas las anteriores, su número debería ser más largo e inclinado, buen desarrollo del pecho y antepecho y en la fase de movimiento, muestra al igual que las primeras cuatro, muy buena sincronización en ambos trenes, con muy buen vigor, la limitación en este ejemplar radica en la libertad de su cosa anterior en relación a las primeras cuatro. Los felicito. Cuarto lugar, el ejemplar número 50, una hembra grande, fuerte, medianamente proporcionada, de muy buen tipo y sincronización, muy buena altura del cruz, correcta línea superior, grupa de huevo largo y con formación, muy buenas angulaciones posteriores, buenas las anteriores, en la fase de movimiento, muestra muy buena sincronización, muy buenos pasos, el ejemplar, quinto de frente, su número debería ser más largo, los felicito.